El fútbol argentino nuevamente está en la cúspide del baloncesto mundial. Hoy día le ganaron a Francia en semifinales y jugarán ante España por el título del campeonato mundial de baloncesto que se juega por estos días en China. ¡Sale la pro! ¡La provítula! ¡Qué pedazo de pata! ¡Chambo! ¡Buele Argentina! ¡Chambo! ¡Venga, Luifa! ¡Facundo! ¡Ampop! ¡Y entonces! ¡Y entonces! ¡Y entonces! Facundo, misma situación. ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bestia! ¡Bestia, Luifa! ¡La provítula! ¡8, 7, 6 para el tiro! ¡En problemas! ¡Nico! ¡Chango, chango, chango, chango! ¡La Argentina! ¡Finalista de la Copa del Mundo! ¡Francia en el camino! ¡Servia en el camino! ¡Con la vida a todo China! ¡Mostrando el escudo de la Confederación Argentina!